Hola catitos, ¿cómo están? Hola Es que tengo un derrame horrible en el ojo y me duele y no me puedo concentrar Hola catitos, ¿cómo están? Yo soy Katy Menocal por los que aún no me conocen y hoy les traigo un video que ya les debía porque ya me lo habían pedido bastante y este es un video de 3 outfits Una de las preguntas más frecuentes en mis redes sociales es ¿en dónde compro mi ropa? Y yo les he platicado que hay varios lugares donde la consigo pero en especial hay una tienda que se dedica a este estilo, se llama Cherry Look Esta marca tiene varias sucursales, yo conozco una que está en el centro de la Ciudad de México otra que está sobre insurgentes y otra que está me parece en una plaza por Aragón De cualquier modo en la cajita de información les voy a dejar las redes sociales y si puedo les voy a dejar las direcciones de donde pueden conseguir Y pues ya vamos a empezar El primero outfit lo armé con este pantalón de mezclilla que es a la cintura Tiene un cierrecito aquí en un costado y un botón Me gusta la tela porque a pesar de ser mezclilla de esa que es stretch no es demasiado delgada, o sea, te amolda bien, te queda bien y no es delgadito de esos que sientes que traes como leggings o que sientes que se te va a romper o que se te va a empezar como a gastar de algunas zonas Hay pocos lugares donde conseguir unos buenos pantalones altos y por eso me gusta Cherry Look porque ahí siempre tienen y los pantalones altos nos ayudan muchísimo a moldear nuestra figura porque ya saben que si empezamos a usar esos pantalones a la cadera siempre salen como los gorditos y no sé por qué razón luego ya no se quitan, como que ahí se quedan por eso yo les recomiendo mucho usar pantalones a la cintura En la parte de abajo utilicé este suetercito de punto que me encanta tiene unos detalles hermosos de unas cerecitas toda la parte de enfrente del suéter y también tiene unas en las manguitas eso me fascinó a mí ese tipo de detallitos hacen como que se vea súper lindo y me gusta mucho A mí la tela está muy bien y me gusta porque es de esos suetercitos que si hace frío te cubren bien pero si hace calor igual no te sofoca Este outfit lo combiné con una blusita normal básica y unos zapatitos súper cómodos de dos colores que también me encantan son como muy estilo retro y se ve así La 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 My God, I think I might be in love Get rid of all your sorrows In the summer city You'll never feel alone As long as you're with me Get rid of all your sorrows In the summer city There's no place on earth I would rather be Ahora vamos por el cambio número 2 y este es un vestido que me encanta el estampado se los voy a mostrar tiene gatitos como haciendo diferentes cositas de diferentes tamaños y como en diferentes posiciones y yo soy amante de los gatos así que cuando lo vi me enamoré el color está precioso es un azul clarito y está ideal como para ya los días primaverales el corte es muy bonito me gusta porque te hace lucir bonita figura es de esos que tiene como debajo del busto el amarre o sea el moñito lo puedes hacer abajo del busto tiene los listones para hacerlo entonces es súper cómodo porque a veces pasa que vas a comer o tienes una sillita y así y tienes que estarte cuidando de cómo te sientas porque si no se te puede como que marcar la barriguita o así entonces estos vestidos te ayudan a que estés súper cómoda y despreocupada por esas cosas y esto yo lo combiné con unos zapatitos negros súper coquetos que además son cómodos porque la plataforma hace que no te canses y la pulserita que sostiene el tobillo te ayuda a que te sientas súper segura y puedas caminar con toda la confianza este look me gustó combinarlo con accesorios en rosa o sea labial rosita y un moñito en tono rosita y el look completo se ve así y el look completo se ve así y por último les armé otro outfit que es como para una fiesta más de noche aunque por el color también podrías utilizarlo en cualquier hora del día y es este vestido en negro con rosa un súper clásico el corte de arriba es en forma de corazón que eso es como un detalle súper retro al igual que el estampado de polka dots la falda tiene un forro y el único detalle es que estos vestidos se ven mucho más lindos con crinolina yo tengo la mía pero ya la guardé se me olvidó enseñárselas pero igual las crinolinas las venden también en cherry look ah, se me olvidaba decirles que este es como cuello halter o sea se amarra en la zona del cuello pero tampoco tienes que preocuparte si no tienes un bra que se vea bien con el vestido porque tiene estas varillas que igual te la puedes poner sin bra y está súper cómodo y no se ve nada este lo combiné con los mismos zapatos negros súper cómodos del outfit anterior y en esta ocasión me hice un peinado con una bandana para que luciera el cuello y completo se ve así ¡Gracias! 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 mis catitas esto es todo espero que les haya gustado si quieren videos más de este estilo déjenmelo en los comentarios también digan también también estaría increíble que me dijeran cuál de estos tres outfits fue su favorito espero que se hayan entretenido que les haya gustado que les haya servido si fue así ya saben que me ayudan muchísimo si lo comparten le dan like y se suscriben recuerden darse una vueltecilla por mis redes sociales para que estemos más en contacto yo les mando muchos besos y nos vemos en el próximo video ¡Adiós!